Música Yo canto porque algo debo hacer Y pego un grito por amor a la niñez Para el semanario regional estamos aquí desde el partido justicialista En la localidad de Resistencia nos encontramos con Celeste Segovia Candidata a diputado por el Frente para la Victoria Celeste, ¿qué tal? Buenas noches Muchas gracias por atendernos Fue largo, estás cansada, pero gracias No, muchísimas gracias a ustedes por estar en esta presentación Del libro Seguridad Ciudadana, de lo municipal a lo continental Es el libro de un compañero y militante político Doctor en Ciencias Políticas, en Educación, profesor de Historia Autor de numerosos libros, asesor de la UNASUR Y por supuesto, un amigo personal de Evo Chávez Frías De Néstor Kirchner, de Evo Morales Y de todos los grandes de nuestra Latinoamérica Siempre tan unida Y bueno, él es promotor, defensor acérrimo de esta integración latinoamericana Y hoy nos viene a visitar con la presentación del libro Seguridad Ciudadana, de lo municipal a lo continental Y me ha honrado al elegirme a mí como presentadora de este libro En el entendimiento, por supuesto, de que estamos trabajando Venimos trabajando con varias actividades desde la Escuela Néstor Kirchner Que es una escuela que funciona a nivel local, provincial Y también tiene sedes en Misiones, en Buenos Aires y en Jujuy De la cual él es director académico y yo soy coordinadora Así que con él compartimos no solamente las actividades académicas De la Escuela Néstor Kirchner, sino también nuestra militancia política Y por supuesto hoy nos congrega un tema que es fundamental En la ciudadanía chaqueña, en la sociedad argentina Y por supuesto en toda Latinoamérica, como es la seguridad ciudadana Bueno, seguridad que estuvo muy bien reflejada Justamente por él, ¿no? Tanta experiencia, un currículum realmente tremendo Pero ha dejado tics bastantes importantes, ¿no? Puntualmente, como dice el título, ¿no? De un lugar a otro, que desde la municipalidad hasta el mundo Podríamos decir, ir pasando para saber cuáles son justamente Aquellos parámetros de seguridad Me parece que es importante para escucharlo, ¿no? Así es, él tiene una visión muy localista Porque en realidad es el intendente, el jefe político de un pueblo Y es el que está con más cercanía con toda la problemática De la seguridad en su ciudad y en su pueblo O sea que para entender lo continental, para entender lo regional Para entender lo macro, primero tenemos que estar en lo micro En lo local, en nuestra patria chica Luego para entender toda la visión integral que él nos habla De la seguridad ciudadana a nivel regional Como bien explicó él, sobre el delito transnacional El crimen organizado, hasta los delitos que se llaman De vagatela o de violencia callejera Todo tiene que ver con todo y todo se relaciona Y todo hay que tenerlo en cuenta Porque el problema de la seguridad ciudadana Como explicaba él y como también lo dice en su libro Es un problema multicausal, multidisciplinario Que requiere de un enfoque totalmente complejo Porque el problema de la seguridad es complejo Y requiere también un involucramiento de la ciudadanía Ya pasamos el paradigma de que la seguridad Solamente era una cuestión policial, militar O del poder judicial Porque es una cuestión que creo que nos ataña A todos los ciudadanos de una provincia, de una ciudad Y por supuesto del continente latinoamericano Y él los pone a cada uno, a los actores principales Donde tienen que estar Porque generalmente los intendentes dicen No, el problema es del jefe de la policía Yo no me meto si venden droga o si hay asesinatos Y él dice que no y le explica muy bien por qué Pone a cada uno en su lugar Sí, fundamentalmente él lo que nos enseña Es que la seguridad policial, la jefatura de policía La policía como institución Que debe ser considerada como una institución civil No como una institución militar Siempre tiene que estar bajo la conducción Y sometida al poder político Que es en definitiva el que tiene que fijar Y por supuesto controlar Y brindar seguridad a todos los ciudadanos Y esa jefatura política por supuesto Nunca puede tener más poder que el poder político Que es elegido y que representa A los intereses de toda una ciudadanía que lo eligió Bueno, hablando de elegido Justamente el 27 de octubre La oportunidad obviamente de que te puedan elegir Y me imagino que va a estar en tu agenda Este tema de la seguridad No solo por la resistencia Sino que vas a ser una diputada provincial Por supuesto Si el 27 de octubre tenemos las elecciones En el caso de acceder a una banca Que es muy probable que así sea Una banca por el frente para la victoria La lista 501 La lista oficial La lista del gobernador Seguramente trabajaremos con este tema De la seguridad ciudadana Porque es una agenda también Que nos marca la ciudadanía El pueblo en general Si uno revisa encuestas De cualquier índole Ve que entre las demandas Y las prioridades de la sociedad Encontramos entre los tres primeros puntos El tema de la seguridad Y como bien decía el doctor Barrios La inseguridad ciudadana No es una sensación Es una realidad Si bien tenemos cifras La verdad que para el resto de Latinoamérica Como él bien lo explicaba Para el resto del mundo Tenemos cifras inferiores En cuanto a delitos En cuanto a homicidios Todavía tenemos que seguir trabajando Y profundizando las metas De seguridad ciudadana Prevenir ante que curar Por supuesto Prevenir con educación Con trabajo Con salud Con más cultura Con más inserción Y con más igualdad de oportunidades Y bueno Después ver Como última ratio Se puede aplicar Ya la parte De la represión Y la parte reactiva Que tiene que estar En poder de la policía Pero como primera función Es la prevención Resistencia del partido Justicialista Una cara conocida Miguel Barrios Muchas gracias por atendernos Para mí es un honor Y siempre estar en resistencia Como estar en mi casa Y le agradezco La presencia de ustedes De corazón Bueno Importante Exposición Seguramente en el libro Va a estar más explicitado Pero bueno Como podíamos entender Del municipio Al continente Entender primero Lo que nos pasa a nosotros Para después poder Entenderlo de afuera Sí Es el fenómeno Que se llama Localización Es decir Lo global Impacta en lo local Y lo local En lo global Hay una interacción Constante Y en el ámbito De la inseguridad Que significa gestionar El conflicto No podemos desconocer El escenario Y el escenario Es una triangulación Local Regional Global Global Regional Local Bueno ¿Cómo se enmarca Esto en este Podríamos decir En este litoral O en este Chaco Que estamos viviendo El Chaco también Está inmerso En una región importante ¿No? Sí Nosotros somos en realidad Parte del norte Grande O del norte Nea y Noa Y en ese sentido Tenemos que tener en cuenta Que por un lado El índice de criminalidad Es bajo Estamos por debajo De la media Que es de 0 a 5 Homicidios Cada 100.000 habitantes Pero por el otro lado Implica que hay que prepararse Y adecuarse Hacia la nueva época Y nuevos escenarios Que implica la presencia Sí Del crimen organizado De cuál Es un fenómeno macro Y ese fenómeno macro Va a impactar necesariamente En el norte No nos olvidemos Que la cocaína Entra Por el Jujuy Por el NOA Y por el NEA Entra La marihuana Y este es un fenómeno De matriz latinoamericana Que debe tener Respuestas locales Regionales Y continentales Yo lo escuchaba Por el NOA Hablando de sensación De seguridad O de inseguridad Y un poquito Pensaba también En lo importante O no Que son los medios De comunicación En cuanto a informar Lo que pasa De repente creemos Que hay mil asesinatos Por el NOA Y nos enteramos Que no es tan así ¿Qué rol importante Mire, el periodismo Y los medios De comunicación Son un elemento Central En el ámbito De la seguridad De una política De seguridad A mí me parece Que inclusive Sería muy bueno Que en los foros De seguridad ciudadana En el que participen Las casas de estudio Se creen Una especialidad En periodismo En seguridad ciudadana Como para que haya Programas especializados Que aporten Porque no nos olvidemos Que también La lógica De los medios De comunicación Está el rating Y la rentabilidad Económica Y a veces Hay hechos Delictivos Que generan Por cuestiones Excepcionales Una enorme audiencia Y esa enorme audiencia También genera Una especie De morbo En que Se va retroalimentando Y al retroalimentarse Se genera A veces Una gran confusión Por ejemplo Por decirle El caso Del crimen De la chica Última De acá De Buenos Aires ¿Cómo es? Ángeles Ángeles Es un caso Diríamos De muchísima Opinología Y confusión De la chica 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 De la chica